Nosotros como agencia de desarrollo que unimos todo el sector empresario en forma conjunta con el Ministerio de Turismo, que ese es justamente el impulsor de todas estas ideas, realmente nos quedamos sorprendidos porque no pensábamos de que, estábamos hoy hablando a nivel gerencial recién y estábamos hablando de que están entrando aproximadamente cerca de 8.500 personas. Es decir, pasó toda la expectativa que uno tenía, realmente muy interesante y aparte lo importante de todo esto es que motiva al emprendedor formoseño a seguir trabajando y decir, yo algo he hecho y sé dónde puedo ir a volcarlo y cómo puedo venderlo. No solamente Formosa, porque esto lo que tenemos que hacer es replicarlo en el interior de la provincia, lo habrá dicho el Ministro. Yo creo que esto es lo más importante, replicar en el interior de la provincia, creo que tenemos gran cantidad de posibilidades de poder seguir desarrollando nuestros propios productos sin importar productos de otras provincias. Es decir, estamos hablando, hoy me sorprendió, digo yo, vino de miel, no podía creer, es decir, dije yo voy y le digo, no, fui para comprar miel y me encontré con el vino de miel. Digo yo, ¿qué es lo que es el vino de miel? La verdad que no entendía nada. Para nosotros que nos estamos cuidando hay una milanesa de acela que venden en Laguna Blanca. Ah, sí, también. Ah, bueno, si viene en Laguna Blanca tiene más sabor. Así que, no, 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 no. No terminamos de sorprender nunca. Totalmente, totalmente. Y después, como por ejemplo, que me decían, la cría de Pacú, por ejemplo, que me estaban comentando, de que hay gente que son emprendedores, donde se cuenta con mil hectáreas de cría de Pacú, que realmente también otra sorpresa más. Pero bueno, creo que esta noche fue, para nosotros como dirigentes, fue un montón de sorpresas. Y para los empresarios y los emprendedores que han venido a exponer su producto, también fue una gran sorpresa. Es decir, por ejemplo, de saber el tema de mermelada de mandioca. Es decir, mermelada de mandioca, digo yo, agarré una mermelada de mandioca y a veces la mandioca se queda en el campo, se la deja. Bueno, qué lindo que es esto. Realmente, en un momento muy especial de la economía del país, creo que esto hace que nuestros valores salgan más que nunca y aparte de eso se cultive lo que es la cultura, el trabajo, la cultura, la ingenio, la capacidad. A ver qué es lo que se puede hacer en forma conjunta entre el consumidor y el emprendedor. Es decir, y también por qué esos emprendedores no llevarlo, ¿no es cierto?, a otros lugares, como por decir, por ejemplo, supermercados, casas de comercio. Creo que esto es el comienzo de una etapa, como vos bien lo dijiste, es el primer encuentro y creo que realmente nos estamos todos sorprendidos. Realmente, esto es un día muy bueno y es de excelencia realmente. Es decir, haciendo una comparación con otros eventos, esto es excelencia y donde lo que vemos es que toda la familia formoseña está presente hoy acá y disfrutando. Ustedes como transmisor de las opiniones, ustedes están viendo y verificando que realmente es así, no que uno está mintiendo ni nada por el estilo, ¿no es cierto? No se puede inventar esto. Esto es algo muy importante. O sea que realmente es una fiesta para todos. Muchísimas gracias, estamos comprometidos para las veces que sea, para los eventos que sea, estamos nosotros prendidos ahí. Te agradezco muchísimo, muy amable, un gusto.